¿Qué tal la audiencia de FTV Diario? Es momento de la entrevista. El día de hoy vamos a conversar con el abogado Harley Mitchell. Abogado, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio de FTV Diario. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido a mi oficina desde donde estoy a sus órganos. Abogado, hoy se da un pronunciamiento muy importante para el país. La ciudadanía en general se mantenía a la espera de una decisión por la parte de la Corte Suprema de Justicia. Y es el anuncio de este fallo. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. Sí, muchas gracias. Y es como dices, es un evento histórico. No solamente por la efeméride tradicional, sino que la Corte Suprema, de una forma u otra, ha escogido una fecha de liberación. En su momento de liberación de lo que es la soberanía o la independencia, porque en aquella época éramos una provincia del Reino de España. Actualmente, siendo aún un Estado soberano e independiente, como dice la Constitución Política, parte de aquella independencia había sido cedida, había sido conculcada, había sido trasladada a una empresa extranjera donde su participación accionaria tenía la, a su vez, participación de Estados extranjeros como China, Singapur y Canadá. Por tanto, el día de hoy, como muchos otros interlocutores han dicho, estamos celebrando una segunda independencia, una consolidación de lo que es república y un parteaguas sobre lo que va a ser la gestión pública de los recursos naturales de ahora en adelante. siempre apegado a la ley y, sumado a la anterior, también la manera en que el Estado va a contratar los servicios, que va a contratar a las empresas que sienten necesitar, también de ahora en adelante tendría necesariamente un mayor apego a la Constitución y a la ley. Si bien es cierto, abogado, este hecho marca un antes y un después en la historia panameña, sin embargo, aún queda la incertidumbre por parte de la población de qué pasará después de este fallo, qué procedimiento sigue por parte de las autoridades panameñas y también la comunicación, ¿no?, con la empresa minera Panamá. Esto es importante porque para conocer los derechos que tiene Panamá, en primer lugar, no debemos dejarnos confundir por cualquier interpretación del fallo, y yo creo que el mismo fallo no deja lugar a dudas, de que el hecho de que la ley 406 fuera retroactiva o viajara al pasado, justo al momento en que fue declarada inconstitucional la ley 9 del 97, esta viajada al pasado, esta retroactividad, según la Corte Suprema de Justicia, no es válida, porque la misma carecía de racionalidad o elementos necesarios para que ésta pudiera considerarse. ¿Esto qué quiere decir? De que la empresa, una vez publicado el fallo y cumplido el plazo correspondiente, no tiene absolutamente ningún derecho. ¿Pero qué sí tiene? Muchas deudas con el Estado panameño. Esto es lo primero que tenemos que ver, de que la inconstitucionalidad significa, no solamente de que el acto es inconstitucional y de que en adelante el fallo rija futuro, no, quiere decir que el acto nunca debió haberse realizado. Esto llena de un manto de responsabilidad, independientemente de que sea administrativa, civil o penal, contra la empresa y los funcionarios públicos que directamente tenían que ver con su contratación. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ha establecido que todo lo negociado, incluso la manera de llegar a la negociación y el mismo contrato, eran inconstitucionales porque violaban numerosas disposiciones de la Carta Magna, así como es de esperar varias leyes. Así que lo que tenemos que esperar es un gobierno vigoroso, un gobierno que, a pesar de lo que ha dicho la Corte, no se sienta derrotado, sino que muy por el contrario se sienta vindicado y que se comprometa a funcionar, como dice la Constitución, al máximo de sus capacidades, para que el pueblo panameño dependa o pueda depender de este gobierno para dos elementos fundamentales. Eso lo recontento a tu pregunta. El ineludible arbitraje porque la empresa va a intentar salvar las castañas del fuego de alguna manera y por el tema de la reconstrucción del área, la rehabilitación ambiental de la zona de Donoso que ha sido tan afectada por este emporio minero. Ambos temas son de gran importancia, ambos temas tienen que ser dirigidos por el Estado de una manera sincera y de una manera decidida. No vamos a admitir en Panamá un arbitraje donde entremos a defendernos para perder, ni tampoco vamos a admitir un cierre de minas que trate de darle chance a una empresa o para que siga extrayendo o para que pueda irse impune. Ambos temas son, en este capítulo, los temas a futuro. Este y el próximo gobierno deben prestarle mayor alínco. Ya para finalizar, abogado, el pasado 16 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que la empresa minera de Panamá, dieron a conocer ambos por medio de un comunicado que se le han entregado los dineros, esto por parte de la empresa minera Panamá, de aproximadamente 500 millones de dólares. ¿Qué pasa con estos dineros después de darse a conocer este fallo? Bueno, recordemos que del contrato ley 9 del 97, cuando se declaró inconstitucional, la empresa lo debía. Durante el breve lapso que esta ley, la 406, ha estado vigente, se establece, no obstante, los parámetros que ha dicho la Constitución política, de que una obligación de que el minero de Panamá debía hacer unos pagos al Estado panameño, esos pagos, como usted señala, se dieron. Esa breve legalidad de la ley 406, donde decía que a los 30 días de haberse cumplido la aprobación del contrato ley, pues dentro de la vigencia del contrato ley, ese es un dinero que se le debe a Panamá. No se le puede quitar, no se le puede retirar, no se le puede de ninguna manera remover, porque fue en virtud de la breve vigencia de este contrato y su letra. Además, parte de lo que tenemos que hacer como país es unidos todos nosotros en la abeduría, el gobierno en su ejecución, una auditoría fiscal, una auditoría financiera y una auditoría ambiental de la empresa. La Contraloría General de la República tendrá un papel estelar aquí. Debería licitarse públicamente el equipo auditor porque ya está demostrado de que Panamá no tiene la capacidad y gran parte de los funcionarios tendrían conflictos de intereses para con esta empresa porque le han demostrado una exagerada confianza a la misma que raya en elementos personales. Por lo tanto, los funcionarios que conocemos no son idóneos, no son habilitados, pudieran ser tachados de inhábiles para poder seguir llevando cualquier relación con la empresa. Por lo tanto, la auditoría debería ser llevada a cabo por una empresa mediante licitación pública donde el gobierno nacional ordenara esta auditoría a la empresa minera Panamá pero con la supervisión de quienes hacen auditoría o mejor dicho, una auditoría donde, aunque el acto público lo emite a Panamá tarde o temprano la minería paga. Me refiero a Minera Panamá porque esta empresa con esta auditoría es que nos daríamos cuenta de cuánto nos deben exactamente cuánto nos deben porque el contrato ley que albergaba la ley 9 de 97 decía en su cláusula 14 que toda esa infraestructura que hicieron y ahora nos quieren cobrar se exceptuaba del impuesto sobre la agenda. Así que si ellos cumplieron con ese pedazo del contrato de aquel momento que estuvo vigente hasta 2021 ahora ellos no tienen nada que cobrarnos porque eso lo pagamos nosotros. La gran cantidad de exenciones fiscales para que ellos construyeran lo que construyeron y lo que destruyeron eso lo pagamos nosotros. Por tanto, antes de solamente pensar en devolverle un real a esta empresa debemos conocer todos los panameños cuánto esto nos debe. Una periodista una vez dijo que con las acciones de Minera Panamá y con toda su influencia esto nos llevaba a un 2% del territorio nacional. Así que este 2% del territorio nacional que no ha sido desmentido que se nos ha quitado tenemos que determinar el costo de cuánto a su vez nos costó este emporio por lo que duró en aquel sitio y Dios sabe que ya demoró demasiado en aquel lugar. La corte lo dijo porque debió cumplirse el fallo del 2017. Así que en resumidas cuentas para poder responder su pregunta tenemos que saber mediante una auditoría transparente transparente y profesional cuanto esta nos debe a nosotros. Muchas gracias abogado Harley Michel por brindarnos su punto de vista con referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros continuamos con más información aquí en FTV Diario. Gracias. Gracias.